¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos en Radio Nextlalpan y estamos con un gran amigo, con mi amigo Jesús. ¿Cómo estás Jesús? Hola, ¿qué tal mi gente bonita de Rancho Grupero? Saludándolos desde la cabina de Radio Nextlalpan 105.5. 105.5, quiero invitar a la gente que vive aquí en Nextlalpan, ¿verdad? Que nos sintonice, pero también por internet, ¿los pueden escuchar? Así es, a través del www.radionextlalpan.mx, ahí estamos, ahí búsquenos, escúchenos, tenemos videos también, transmisiones de video. Pero le hacemos la competencia un poquito a Rancho Grupero, un poquito, cada quien en su línea, pero grandes amigos también. Esta cámara, yo hemos viajado por todos lados y no hemos tenido el espacio, a veces uno tiene mucha voluntad, pero el espacio sí se nos aprieta. Pero hoy sí lo hicimos, el espacio de todo lo que pudimos hacer para llegar aquí a Radio Nextlalpan y estar en transmisión. Hace un ratito por ahí vamos a subir, estuvimos en transmisión al aire, nos invitamos, nos colamos solitos a su programa. Porque andamos haciendo mucho ruido lo de la lotiza 2018, ¿vas ahí verdad? Oye, ya se me antajaron los celotes, pero también, bueno, ni me recuerdes esa situación de los años. Ah, cinco años. Porque ayer me hiciste llorar cuando te comunicaste conmigo, de, bueno, por ahí hubo un malentendido, que pensé que me habías borrado del Face, y dije, ya no me quiere mi amigo Everardo, y ahora, y ayer que me marcaste, de verdad lloré de emoción. No, fíjate que también cambiamos el número, recuerda el número, ahora lo tenemos en pantalla, el nuevo número, 5571-65-6890. Las redes sociales Rancho Grupero, el que dice Jesús que era, el que lo borré, no era ese, sino que era mi Face personal, pero hace un montón de tiempos por ahí publiqué algo de política, religión, fútbol, algo que no le gustó a alguien, y que me bloquearon mi Face. Entonces dije, bueno, pues vamos a seguirle. Entonces ya estamos con otro Facebook en el personal. El Rancho Grupero sigue siendo igual, tú que nos estás viendo en tu televisor. Hablando a la gente que nos ve en televisor, quiero mandar un saludo hasta Puerto Escondido. Un saludo para mi amigo Freddy Hill, que allá anda en la política, y nos invitó para noviembre. Vamos a estar en noviembre. También nos invitaron para Veracruz. Para Veracruz nos vamos el primero de octubre, perdón, de septiembre. Nos vamos con Que Coco, un saludo para Que Coco. Y bueno, pues vamos a andar en esclar para más seguido ahora. Bueno, pues los esperamos también por acá en octubre, ¿no? Te vas en septiembre, te vas en septiembre. En octubre los esperamos por acá en el quinto aniversario de Radio Nextal. Bueno, estamos preparando por ahí algo... ¿Ya hay fecha, ya hay fecha? No, todavía no tenemos fecha, fecha exacta. Ya sabes, tienes que empatar con los grupos que vienen para que, bueno, poderlo acomodar bien y no interfieras en el trabajo de los grupos. Entonces estamos preparando por ahí la fecha. Ya estamos preparando algo muy especial para la gente que nos escucha a través de la 105.5. Y bueno, pues ahora también la gente que nos sigue y que nos está viendo a través de Rancho Grupero, me creo, Berardo. Ahí está, vamos a un video, Jesús, y regresamos aquí. Estamos en cabina de Radio Nextal. Vamos a un video y regresamos. ¡Vámonos! Rancho Grupero Rancho Grupero ¡Vámonos! 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 Gracias.